El gobernador de la provincia de Buenos Aires además puso a disposición recursos logísticos y recursos humanos aquí en la provincia. Y eso no es fácil y quiero destacarlo también, porque los móviles que ustedes ven hoy aquí patrullando, que son utilizados por las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, vienen y son móviles comprados con recursos de la provincia de Buenos Aires. Y yo vi críticas que hicieron hasta de nuestra propia coalición al gobernador de la provincia de Buenos Aires, imagino y entiendo que hasta tal vez ha pagado un costo político por eso y por eso quiero agradecerlo aquí y agradecerlo sinceramente, porque lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero es entender que hay peleas, hay momentos que las divisiones políticas, que las ideas que nos dividen no tiene sentido que nos dividan en una cuestión que es de fondo, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con los bienes, pero fundamentalmente que tiene que ver con organizaciones criminales de carácter internacional, que están golpeando muy fuertemente a nuestras provincias, particularmente a la nuestra, y los hechos que habíamos vivido aquí claramente ameritaban un respaldo y un acompañamiento del resto de los gobernadores. En eso quiero destacarlo sinceramente porque lo que hizo el gobernador Axel Kicillof fue no solo acompañar simbólicamente, no solo acompañar firmando documentos, no solo ordenar esa discusión de carácter nacional, sino fue poner recursos de su provincia aquí en mi provincia en momentos que era muy difícil, no era que no teníamos los fondos, los procesos administrativos que lleva la compra de móviles tienen una complejidad muy distinta a lo que puede tener cualquier economía familiar. Creo que quedó algo muy claro con la decisión, con la determinación que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la pelea, en la lucha contra el narcotráfico no hay banderías políticas, no hay diferencias políticas, hay una sola línea trazada que es quienes estamos de un lado y quienes están del otro. En ese sentido, en la pelea contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra los violentos, estamos todos del mismo lado, por eso yo quiero agradecerle sinceramente a usted como gobernador, pero también a sus funcionarios que estuvieron al lado nuestro y que nos ayudaron a salir de una situación sumamente difícil. Creo que hoy lo que estamos celebrando es un avance más, una institucionalización a partir de una unidad permanente, coordinada de investigación y también de articulación de acciones entre el Ministerio de Seguridad, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Es una fase superior de lo que veníamos haciendo porque le damos un marco institucional y permanente, que tiene que ver tanto con compartir información de las investigaciones, informaciones de inteligencia, informaciones que tenemos en cada una de las provincias, como también en materia de formación y veremos, porque lo tenemos proyectado, una posibilidad también de generar un marco de estudio, de análisis conjunto sobre la cuestión del narcotráfico. Gracias.